Pensó que el elefante solo estaba parado, pero cuando miró por los binoculares, no podía creerlo. Según varios estudios científicos, los elefantes tienen una memoria privilegiada que utilizan como herramienta clave para sobrevivir en la naturaleza. Por eso, se suele decir que un elefante nunca se olvida. En una historia de hoy, te mostraré por qué esta frase ha cobrado sentido a través del tiempo. Nuestra primera historia de hoy ocurre en Rylon, Tailandia, en 2009. No deja de sorprendernos cómo los elefantes tienen la capacidad de detectar a aquellos humanos que están para ayudar a la naturaleza frente a los otros que buscan destruirla. Y este es el caso de este enorme elefante, que durante varios meses estuvo sufriendo de varias heridas en su cuerpo y alguna de ellas se han convertido en pequeños abscesos. Muchas de estas heridas habían sido causadas por cazadores furtivos que se encuentran siempre merodeando las zonas en busca de cazar a alguno de estos elefantes para extraerle el preciado material de sus colmillos. Práctica que desde luego estaba prohibida en el país, por lo que se hacía de manera clandestina. Pero así como hay este tipo de humanos que buscan dañar a los animales, también existen aquellos que se dedican a socorrer a todos los animales que puedan con el fin de proveerles una mejor vida. Este es el caso de Patarapol Maneón, un joven veterinario, quien por muchos años se ha dedicado a ayudar a todos los elefantes de la zona. En una de sus exploraciones, el hombre preparó sus binoculares para poder apreciar la fauna desde lejos sin perturbarla. Y cuando vio a través de ellos, no podía creer lo que veían sus ojos. Su corazón se rompió un poco al ver a aquel elefante lleno de heridas por todo su cuerpo, e incluso una de ellas se convirtió en un absceso enorme que debía ser tratado de manera inmediata o se podría complicar mucho y podría llegar a perder la vida. El elefante, al divisar al veterinario en una clara muestra de inteligencia, se dispuso a acercarse a él como si supiera que este humano iba a ser capaz de ayudarlo. El veterinario, al verlo acercarse, también supo que el animal no venía con malas intenciones. Al contrario, en su mirada parecía transmitir un llamado de auxilio. Así que enseguida llamó a un grupo de conservadores para que lo asistieran en la tarea de salvarle la vida a este elefante. Una vez en el lugar, el grupo se acercó lentamente al gran animal, quien no mostró señales de nerviosismo. Es como hubiese entendido que estas personas estaban aquí para ayudarlo. Se dejó aplicar el sedante y posteriormente fue operado para tratar sus heridas. Maneón estuvo en todo momento a cargo del elefante y asistiéndole en todo lo que necesitaba. Mientras el animal se encontraba tirado al suelo, el hombre pasaba su mano por su enorme cabeza para tranquilizarlo y hacerle saber que todo iba a estar bien. El elefante, pese a que se encontraba medio adormecido por los efectos del sedante, aún podía observar a aquel hombre que en ese momento estaba siendo su ángel de la guardia. Al cabo de un par de días, el gran elefante se encontraba totalmente recuperado. El hombre había cumplido con su labor y puso al elefante nuevamente en libertad para que pudiera vivir a partir de ahora una vida libre de dolor. Lo increíble de esta historia sucede cuando 12 años después, este, ya no tan joven veterinario, se encontraría nuevamente patrullando el bosque cuando escuchó al paquidermo y se acercó para confirmar que se trataba de aquel elefante que ayudó hace 12 años. La historia se dio a conocer por el Departamento de Parques Nacionales, Conservación de Plantas y Vida Silvestre de Tailandia, a través de su cuenta de Facebook. Recuerdo el sonido con mucha claridad. El ruido de aquel elefante es muy singular. Cuando nos conocimos, él era muy tranquilo, con una actitud muy pacífica. En ese momento su cuerpo estaba débil y no podía luchar contra otros elefantes. Sanarle llevó mucho tiempo, pero nos enteramos que era muy inteligente y se cuidaba a sí mismo. Contó el veterinario en diálogo con Daily Mail. Este reencuentro fue muy conmovedor. Apenas Maneón vio al elefante. El veterinario le hizo una seña y el animal le respondió acercando su trompa y así estrechar la mano del hombre que lo ayudó a sobrevivir en el pasado. Esta imagen fue tomada en cámara y posteriormente fue publicada en el Facebook del veterinario. Todos los que pudieron apreciar la escena se conmovieron y en sus cabezas por fin cobró sentido aquella frase que tantas veces habían escuchado. Tiene memoria de elefante. Esta historia nos muestra lo nobles que pueden llegar a ser estos enormes e intimidantes animales. Si bien a simple vista podrían parecer peligrosos, lo que esconden en ese gran tamaño es un gran corazón y no dudan en recompensar a aquellos que lo tratan bien y con respeto, como es el caso de esta segunda historia. Esta también ocurre en Tailandia, en la provincia de Nakhon Nayok, cerca de Bangkok, en el Parque Nacional Kaoh Jai. Un día muy lluvioso. Probó terminar en desastre cuando el más pequeño de un grupo de elefantes que se encontraba merodeando por el parque, resbaló y cayó en un desagüe de hormigón de unos dos metros de profundidad y tres metros de ancho. Este pequeñín que tan solo contaba con un año de edad ahora se encontraba atrapado en esta zanja y desafortunadamente no encontraba manera de salir. Por otro lado, su madre estaba haciendo todo lo posible por ayudar a su hijo cuando, por error, también resbaló y cayó en la zanja, provocando ya que estos dos estuviesen atrapados en este enorme hueco. Para la fortuna de estos dos animales, un residente que casualmente se encontraba cerca de la zona pudo avistar el lío en el que estaban metidos y reaccionó enseguida, alertando a los funcionarios de la vida silvestre y a las autoridades del parque. Estos hombres y mujeres de buen corazón que dan su vida por salvaguardar la vida animal que existe dentro de este parque no dudaron en salir pese a las condiciones climáticas para rescatar a estos dos animales. Rápidamente formaron tres equipos de rescate para poder ayudar a los paquidermos. Lo primero que hicieron fue bloquear el acceso a la zona para evitar que más elefantes, queriendo ayudar a los miembros de su manada, cayeran también en el hueco, pues eso dificultaría aún más la tarea de estos hombres. Posteriormente se dispararon dardos tranquilizantes a la madre del elefante, pues el animal se encontraba muy estresado por todo lo que estaba ocurriendo y podría tomar una actitud agresiva que pondría en riesgo la vida de sus rescatistas. Era imposible acercarse al bebé mientras la madre estaba cerca, así que le dimos tres dosis de tranquilizantes, pero se movió hacia su bebé antes de perder el sentido. Con la ayuda de una excavadora, los rescatistas lograron sacar primero al animal adulto, al que el equipo veterinario practicó la reanimación cardiorespiratoria, y después a la cría. El elefante hambriento empezó a mamar de los pechos de su madre hasta que ésta volvió en sí. La elefanta recuperó el sentido tras haber sido estimulada tanto por mí como por la cría, precisó la veterinaria. Luego, de tan ardua tarea, los rescatistas se dedicaron un gran aplauso. No era para menos. La tarea que acababan de lograr merecía todo su reconocimiento. Posteriormente concluido el rescate, que por cierto duró más de tres horas, ambos ejemplares volvieron a la jungla sanos y salvos para reunirse con su manada. Esperemos que al igual que la historia anterior, estos paquidermos recuerden algún día a sus rescatistas y les den una cálida bienvenida cuando sus caminos se crucen otra vez. Pese a que los humanos son capaces de proveer toda la ayuda que necesitan estos grandes animales, también es cierto que estos ingenieros de la naturaleza son capaces de velar por sí mismos y los miembros de manada. Estos paquidermos son llamados ingenieros del ecosistema, porque crean caminos a través de los densos bosques que habitan, permitiendo así que otras especies transiten. Muchas especies de árboles en los bosques de África Central y Asia dependen de las semillas que pasan a través del tracto digestivo de un elefante antes de poder germinar. Y por si fuera poco, la pisada de un elefante al llenarse de agua puede permitir que, se desarrolle un microecosistema, convirtiéndose en el hogar de renacuajos y otros organismos. La tercera historia de hoy nos muestra lo mucho que se pueden ayudar entre ellos estos nobles animales. Un elefante de apenas meses de nacido cayó sobre un pozo de barro mientras caminaba junto a su manada. El pequeñito intentó con todas sus ganas trepar el pozo para volver con su manada, pero sus pequeñas patas y su falta de fuerza no se lo permitieron, por lo que tuvo que intervenir su madre también. La elefante intentó sacar a su cría con su trompa, pero sus intentos fracasaron múltiples veces. Al ver esto, un elefante de mayor experiencia se acercó para ayudar también a esta familia necesitada. Tras unir fuerzas, la cría logró salir del peligroso lugar y regresó con la manada. Sin duda es un claro ejemplo que la unión hace la fuerza y cómo son capaces estos paquidermos de ayudarse entre sí cuando sea necesario. Este fue el video del día de hoy, y ahora te toca a ti responder estas preguntas. ¿Qué opinas del reencuentro entre el veterinario y el elefante que rescató hace 12 años? ¿Te gustó la acción de los rescatistas al salvar a esta madre elefanta y su cría? ¿Te conmovió la tercera historia al ver cómo se ayudaban estos grandes animales entre sí? Deja tu opinión en los comentarios, también puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!